la gente, la gente, la gente, la gente... la gente, la gente, la gente, la gente... Chupeta, tú sabes, serio, Ana? Entonces le estaban probando el sonido y ahí le dio el micrófono y se oía, pero le había dicho que parara. Entonces, agarré, dale, chupeta, tambora, tambora. y el tipo el sonido que me están mandando quien te está mandando alguien me mandó no no alguien te aviso amor ahora si ahora si yo quisiera ¿sabes quien fue que me mandó? el chino era el chino